No hay un escaloncillo pequeño La que me he puesto va por si acaso pero en la silla falta La que me he puesto va por si acaso pero la que me he puesto va por si acaso La que me he puesto va por si acaso La que me he puesto va por si acaso pero en la silla falta La que me he puesto va por si acaso pero la que me he puesto va por si acaso pero la que me he puesto va por si acaso La que me he puesto va por si acaso pero la que me he puesto va por si acaso pero la que me he puesto va por si acaso ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!